Buenas tardes amigos oyentes, ya se inicia faranduleando con el gordo, diversión que te hará reír y cambiar las tardes, escucha la parodia de Campeche, tendremos invitados y participación de nuestros oyentes, faranduleando con el gordo, se inicia ya. Buenas tardes. Ok, buenas tardes a toda nuestra gente. Ok, buenas tardes, estamos dando inicio a un programa más de faranduleando con el gordo, regalón de la radio. Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a todos los que están esperando este programa loco, este es un programa serio, pero es un programa loco también. Como siempre tenemos que darle la gran bienvenida a nuestro amigo que tiene los controles, el que se pone las pilas. Dieguito, buenas tardes, el muchacho que le pone la parte seria al programa. Buenas tardes, cuatro de la tarde con un minuto, gordo, bienvenido. ¿Cómo estás? De verdad un placer estar en sus casitas, de verdad que para nosotros, para todo Radio Actual, esta media hora es un honor podérselas producir y podérselas hacer para que usted disfrute. Recuerde que marca 22, 22, 23, 23 y ya tiene un hospedaje en Monte Campana y si quiere, pues si quiere, si quiere los morados hacer llorar a los sapricistas. Aquí está el Campeche listo para recibir y para hacerle la parodia que usted la va a poder encontrar en Faranduleando con el Gordo en la página de 107.1 Faranduleando con el Gordo en el Facebook para que usted esté con nosotros. Ahí va a estar la parodia con su nombre y con el programa también. Así es que estamos esperando su llamada 22, 22, 23, 23. ¿Cómo estás? ¿Tenés un proyecto nuevo? Cuenta mientras la gente llama. Bueno, queremos decirle a toda nuestra gente que hay un grupo que se llama El Hormiguero, el grupo El Hormiguero. El Hormiguero. El Hormiguero. Oiga, está bueno el nombre. El Hormiguero y para comienzo de año vamos a entrar en un monólogo, en una obra de teatro de humor, de risa, para que la gente comience el año alegre, sonriendo, con una obra que se llama Coma Callado y Orines Sentado. ¿Coma Callado? Y Orines Sentado. Está bueno eso. Ahora vamos a poner la pieza que compusiste. Una pieza que compusimos para la obra. Totalmente original. Con nuestro amigo Richard Molina. Mucha gente lo conoce a Richard Molina. ¿Y quién te hizo el audio? ¿Quién te hizo el audio? Mi gran amigo José Turres. Usted sabe que estamos para el mundo por www.funradiocr.com, donde estamos también esperando que usted llame 8968-7842. Usted programa la música que nosotros ponemos y gana premios. ¿Tenemos llamadita? Tenemos llamadita 22, 22, 23, 23. Llame porque quiero regalarle, llame porque quiero que usted esté con nosotros, recordarle que todos los, todos, todos, todos los jueves y todos los sábados, ¿sabe dónde estoy Campeche? ¿Dónde, dónde? Todos los jueves y sábados. ¿Dónde? Estoy en la terraza animando para que usted. Oiga, qué lugar más lindo, qué lugar más lindo la terraza. Para que toda la gente vaya a estar con nosotros. Echale una cantadita al bingo, échale una cantadita al bingo mientras la gente llama. El bingo multicolor. ¿Dónde venir? Ya es ganar. Así es, cántele al bingo, vámonos. Oye, comenzamos la semana alegre y no me tomen de prisa. Dicen que andan como locos los del saprisa. Ya se siente campeón. Oye, gordo, te digo para ponerle sabor. Yo te invito, te des tu vuelta por el bingo multicolor. Yo te digo, date tu vuelta por el bingo multicolor. Que llegó la llamada, la vamos a contestar. Para darle sabor, no lo hacemos esperar. Pam, 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 pam. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Arroyo. Carlitos Arroyo, ya usted es ganador de una estadía en el Hotel Monte Campana, ¿verdad? Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y aparte usted sabe que todos, todos los jueves y todos los sábados está este gordo ahí, regalón, animando en el Bar La Terraza para que usted esté con nosotros. Ahí por el Parque Central. Y cuando quiera que le animemos una fiesta, un cumpleaños, lo que quiera, pues vamos el Campeche y yo. Usted quiere tener una fiesta diferente a las demás, llévenlo nosotros. Claro. Totalmente. Oiga, mi amigo, ¿y usted qué quiere? ¿A quién quiere que le cantemos? Vamos a la Liga, a Saprins, a la suegra, a su prima, a la novia. ¿Quién quiere que le cantemos? Y aquí le cantamos a todo el mundo. Eso. No, 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 no. Oye, ayer dolorosamente perdimos, ¿verdad? ¿A usted, Manu? Eso no es nada. Eso no es nada. Hace la vuelta que viene, papá. No, más bien les hago la invitación. Mi nombre es Carlos Arroyo. Estoy el productor de Actualizando Nuestro Conocimiento. Y sería una bendición para nosotros tenerte un sábado a las ocho de la mañana. Así que le hago la invitación a ustedes. ¿A las ocho de la mañana dónde? ¿Dónde? Todos los sábados ahí en Radio Actual. A las ocho de la mañana. Ah, claro, con muchísimo gusto. Pues perfectamente podemos estar un sábado. De hecho, nosotros estamos siempre, siempre estamos a las dos de la tarde y Campeche. ¿Cómo se llama el programa? Actualizando Nuestro Conocimiento. Oiga la parodia que le va a hacer Campeche. Oiga, sígalo. ¿Qué dice el brother? ¿Cómo está? Oiga, mi amigo Arroyo, que usted no se me preocupe porque la liga perdió. Tenga la esperanza que lo que yo estoy planeando ya lo tengo aquí en mi mente. Y ya usted sabe lo que pasó. Por eso yo no me diga que usted siga siendo fiel a la liga. Oye, dicen que el clásico estuvo bien bueno, pero ¿saben lo que pasó? Que le digo a mi amigo y le pregunto a usted que lo que pasó. ¿Cómo es que se llama el programa? Actualizando el conocimiento. Lo que le voy a decir para que la pase contento. A las ocho de la mañana actualizando el conocimiento. ¿Por dónde? Por aquí en 107.1 Radio Actual. A las ocho de la mañana es un programa muy especial. A las ocho de la mañana. ¡Oye, Arroyo! ¡Ay! Por aquí te vengo a buscar. Muchas gracias por su llamada. Ya tiene un hospedaje en Monte Campana y siga llamando. ¡Veintitós, veintitós, veintitrés, veintitrés! ¡Veintitrés, veintitrés!